hoy te voy a enseñar a hacer unas tortitas de papas que son súper doraditas por fuera suavecitas por dentro con mucho queso y además te la vas a comer con miel y con hierbas imagínate eso suscríbete con la campanita que empezamos ya lo primero que vamos a hacer es un perfecto puré de papas y si quieres todos los trucos para que te quede perfecto este es tu vídeo así que mirarlo hasta el final busca suficientes papas porque vas a amar tanto estas tortitas que es mejor que hagas bastante yo voy a utilizar 10 papas el truco número 1 es utiliza una papa blanca es mucho mejor para el puré que la papa amarilla nunca metas la papa sin pelar y cortar en la olla es por eso que siempre te queda el puré con grumos este es el segundo truco que te voy a dar para que el puré de papa quede perfecto pela la papa y córtala en trozos iguales del mismo tamaño si antes de cocinarlas para que ablande mejor es mucho más rápido y cocina de una manera más uniforme y eso permite que puedas hacer el puré más fácilmente y sin grumos no le dejes ni un pedacito de piel porque eso después se va a meter en el puré y se ve feito y una vez que tengas cortadas todas tus papas vas a buscar una olla porque las vamos a cocinar en agua pon las papas en la olla y luego le vas a agregar suficiente agua que las cubra agrégale suficiente sal y cocina la tapada porque eso te va a ayudar que se cocine mucho más rápido es increíble no vas a poder creer que se cocinan tan rápido ya las estoy chequeando y casi ya están listas voy a dejarlas un poquito más y mientras tanto voy a picar el queso lo vas a picar en cuadraditos puedes usar queso blanco o queso amarillo o el que más te guste por ejemplo yo estoy utilizando queso blanco y queso amarillo para tener los dos sabores distintos para hacerlo más fácil yo primero pico las tiritas y luego voy haciendo los cuadraditos o rectángulos también pueden ser más o menos así como este tamaño te recomiendo que lo hagas con distintos tipos de queso cuando pinches la papa y esté así de suave sácalas de una vez escúrrelas pero no vayas a botar el agua guárdala porque es buenísima para hacer el puré ese es otro truco mira qué suave está hasta con un tenedor puedo hacer el puré otro truco importantísimo para hacer un puré perfecto es que proceses la papa cuando está caliente no dejes que se enfríe te va a quedar más suave y sin grumos si haces el puré inmediatamente de hecho el puré yo lo hago en la olla lo puedes hacer con el tenedor pero yo voy a utilizar este utensilio para facilitarme un poco la vida así lo hago más rápido yo lo que hago es que proceso la papa dentro de la olla y ahí le voy agregando poco a poco el agua de la cocción para que se vaya ablandando pero esta papa quedó tan suave que la voy a procesar así ahora si quieres el puré más suave y cremoso el truco que te voy a dar es el siguiente es un poco loco pero quédate ahí que ya te voy a decir con esto con un colador pasa el puré por el colador y te va a quedar bueno súper perfecto es más trabajoso lo sé pero bueno hay gente que es maniática y le encanta el puré súper fino hazlo para que veas la diferencia con el truco del colador te va a quedar literal como una crema una vez que ya tenemos nuestro puré de papa perfecto sin grumos para hacer las tortitas vamos a agregar almidón de maíz también vamos a agregar leche un poco de nuez moscada queso mozzarella o parmesano y mezclas hasta lograr una masa moldeable y ahora le agregas un poquito de sal y pimienta blanca y si no tienes pimienta blanca agregale pimienta negra y si quieres condimentar le puedes agregar un poquito de ajo molido que le queda riquísimo le voy a agregar un poquito más de queso y mezclo para que me quede una masa perfecta y completamente homogénea y sin grumos rectificamos la sal y creo que ya estamos listos para hacer nuestras bolitas vas a agarrar un pedazo de masa en tu mano y vas a hacer unas bolitas una vez que tienes unas bolitas le vas a abrir un huequito y por ahí le vas a poner el pedacito de queso una vez que pusiste el queso vas a comenzar a cerrarla y haces otra bolita y comienzas a aplastarla como una especie de arepita puedes ayudarte con una tabla para aplanarla y también para darle formita por los bordes y así sigues con cada una de las tortitas hasta que hayas hecho absolutamente toda la masa las voy a poner por acá la verdad es que la forma se la puedes dar como a ti te guste lo puedes dejar también como bolita o también los puedes hacer larguitos como prefieras yo para adelantar hago todas las bolitas primero luego las relleno y luego le doy la formita final si la quieres bolitas aquí en el canal hicimos unas bolitas de papas rellenas de queso y también las hicimos con masa de plátano y quedan deliciosas te los dejo en la caja de descripción los voy a hacer en el air fryer pero tú lo puedes hacer también en el horno me compré esta bandejita de silicón que es buenísima y esta botellita para hacer el spray es maravilloso estos aceite de oliva las vamos a cocinar 8 minutos a 390 grados fahrenheit a los 4 minutos las vas a abrir y las vas a voltear por cierto esta bandejita de silicón que me compré es maravillosa porque no tengo que estar lavando el air fryer cada vez que cocino te dejo ese link aquí abajo bueno esto ya está listo y huele delicioso mira qué doraditas quedan pero esto todavía no está listo aunque te lo puedes comer así voy a abrir esta primera para ver cómo quedó el queso y cómo sabe deliciosísimo mega buenísimas que me dicen que ya no digo mega bueno pero bueno a veces se me olvida mega buenísimas tienes que probarla pero esto lo vamos a arreglar y lo vamos a mejorar todavía porque esto se sirve con tocineta así tostadita por encima más queso mozzarella y el toque maravilloso se lo vamos a dar con la miel también le vamos a poner hierbas yo usé tomillo pero con romero también quedan espectaculares te prometo que vas a amar estas tortitas de papa el dulce de la miel con el salado del queso y la tocineta crujiente es un match perfecto yo como buena caraqueña me encanta lo salado dulce así que vamos a probarla con más miel esto está maravilloso ultra delicioso y digno de que te pidan la receta donde quiera que lleves estas tortitas y tú por supuesto le vas a mandar este vídeo recuerda que esta y todas mis recetas las consigues en mi página web recetaslily.com y si quieres más recetas para tus fiestas y reuniones pero que sean también saludables y deliciosas porque tú no te quieres perder de nada vas a buscar mi libro celebraciones en mi página web recetaslily.com donde tengo más de 30 recetas de celebraciones deliciosas búscalo ya en recetaslily.com y en lilyberramírez.com y come delicioso y saludable en estas fiestas también tengo otro espacio donde te comparto más recetas que es mi newsletter te voy a dejar aquí abajo el link para que te suscribas si te gustó esta receta déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal comparte este vídeo porque te van a pedir la receta entonces así te ahorras todo el cuento compártelo coméntame qué te parecieron estas tortitas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo bye un saludo un saludo Gracias.